Tenían un departamento, después ella le dice me quiero venir a vivir a Capital Federal, de Rosario Capital, no le alcanzaba la plata, le dice yo te alquilo el departamento, lo compartimos, ella le dice mira yo no quiero convivir, quiero que tengamos una relación como la que tenemos pero que cada uno conserve su autonomía, sí, no hay problema. Bueno, ahí la simetría de poder es distinta porque obviamente él pagando el departamento ya la cosa cambia y ahí es donde empiezan los problemas y tenemos parte de las pruebas que ella le presentó a la justicia como audios entre ella y él que ahora vamos a escuchar. Dale, lo escuchamos por favor. Patético que no seas capaz de reconocerme esto, o sea, encontré la cámara, te vi la otra vez acá instalándola, te vi queriendo ocultarme esa situación porque no te olvides que estuviste todo el día preguntándome si yo ese día iba a estar antes de las 7, a qué hora llegaba, que si yo podía dejarte acá porque tenías que dar una plata o pagar no sé qué, a qué gente. No me mientas, boludo, no soy estúpida, dale. O sea, no me mientas. No me mientas porque aparte se trata también de mí, de mi privacidad, de mi cuerpo, y a mí no me deja tranquila saber que hay una cámara acá que, o sea, yo ya sé que la pusiste vos, aunque te sientas un gil y no me lo quieras reconocer o lo que sea, pero sería mejor que me lo reconocieras porque fíjate cuánto más grave lo que estás haciendo de querer hacerme creer que la cámara está de antes o que la puso otra persona. Es confuso el audio porque al principio ella dice te vi conectándola, no me mientas y después dice decime si la conectaste vos. Lo que pasa es que ella lo que cuenta en la causa es que va un día en un horario donde no estaba, bueno, un horario en el que ella no iba habitualmente al departamento, toca el timbre y escucha que él dice uy, llegó, como diciendo, llegó antes de tiempo. Cuando tarda un poco él en abrir la puerta, abre y había dos personas más. Supuestamente en ese momento él habría estado con estos técnicos conectando en la ventilación, creo que era. Esta cámara que apuntaba directamente a la cama que compartían cuando él la venía a ver. Bueno, ella siente un día, estaba creo que con su hermano, un reflejo extraño. El hermano del reflejo. El hermano del reflejo extraño. Y ahí se ponen a revisar y encuentran, la verdad, es una película de terror. Ella después le pregunta si él hizo eso y al bander le contesta. Me parece que lo que ella quiere ahí en ese audio que acabamos de escuchar es que él le confiese. Y sí. Para tener la prueba. Mentira, ¿verdad? Claro. Te vi lo que vos decías. Por eso, porque me fueron confusos. Ahora después lo vamos a poner, pero tenemos otro audio. Mirá, Nick, dice lo siguiente. No, lo que estoy preocupado es en estar bien con vos y quiero encontrar la vuelta para hacerlo. Por eso ponés una cámara que da directo a la cama para ver si yo me acuesto con otro. Cuando la otra vez me dijiste que no entendías por qué yo no quería acostarme con vos. ¿Crees que sea honesto? Sí, la puse ese día. La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quiero mover con internet, no se puede ver. Así que no veo absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Yo no sé nada. Si te acostás con alguien o no te acostás con alguien, es como te dije, lo podés hacer ahí y lo podés hacer afuera, a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier momento. Por eso, pero la pusiste vos. No es por eso. ¿Eh? ¿Pero la pusiste vos? La gente esa, sí. Claro, la gente que contrataste vos para que te ponga una cámara para espiarme. No vi nada porque no anda. O sea, no terminó andando. O sea, no sé nada. No vi nada porque no anda. Es un espanto. Es un espanto. Es un espanto porque... Lo que él le dice es un espanto. Primero, está muy bien que le reconozca que fue él. Es que le reconoce con la gente que viste vos, le dice eso, tiene que ver con lo que vos contabas. Claro. No es una cámara, a ver, no es una cámara, como decía recién, no es una cámara que vos la ponés, vos la escondía en un libro, viste, en un costado y demás. Se tomó el trabajo de sacar los tornillos, sacar la ventilación. La ventilación, yo como lo que veían recién, las hendijas esas que tienen muchos departamentos, en un sobretecho a veces, para colocar la cámara, volver a cerrar, eso es una de... No, no, pero es una de... Y esa gente también está implicada. Igual, Javi, está mal, sin permiso de... Está mal poner una cámara, hasta en tu propia casa, si vos no decís que tenés una cámara. Es imposible. Claro. Bueno, ¿cuándo pasó? ¿Te acuerdas de denuncias que hacían en algunos baños, de algunos lugares, o en algunos del alojamiento también? Sí, eso porque son lugares públicos y violan la intimidad. En este caso era, se constituye dentro de todo lo que ha denunciado, Araceli Torrado, que es acoso, violencia. Sí, contigo el miedo. Igual, la primera denuncia, ¿ya dónde la efectúa? Porque no la... En el Ministerio Público Fiscal. Tiene dos denuncias. ¿Y por qué ahí no le toman la denuncia? Porque ellos consideran que... Que esto no es un delito. Justamente hoy, acá lo quiero leer, porque me pareció súper interesante. ¿Pero por qué consideran que no es un delito? Porque la casa es de los dos. No, porque en realidad, mientras busca, yo le digo, se presentó. Se hizo una investigación y se determinó que esa cámara no se puede constatar, primero, quién la puso, más allá de estos audios. Segundo, si estaba conectada a algún lugar, porque tenía una clave. Esta cámara, cuando te la entregan, es como un modem. Viste que vos le pones vos la clave y además también el password. Sí, no se sabe. Claro, el usuario. Bueno, le habían modificado el original y le habían puesto la clave. Entonces, nunca pudieron saber cuál era la clave para acceder. Ni tampoco lo que dice la denuncia, el abogado de Araceli. Pidieron un allanamiento de él. ¿Para qué? Para incautarle, por ejemplo, todos los elementos electrónicos que tuviera a ver si tenía alguna imagen. ¿Se entiende? Claro. Eso es uno de los... Igual es raro. Acá la fiscalía sostiene que rogar para volver, porque él en un momento le ruega volver a estar en pareja con ella, no es hostigamiento por violencia de género. O sea, a mí me llama la atención que después de esto, que no me parece menor una cámara que apunte, y cuando el acusado termina reconociendo que sí lo hizo, porque aparte ya en el expediente lo que cuenta es que él la habría obligado a tener sexo cuando ella no quería, y que las veces que tuvieron la habría violentado para así hacerlo. Eso lo dice ella. Me parece terrible que dos denuncias así, el Ministerio Público Fiscal no le ponga, no sé, una perimetral o la cuide porque ella tiene miedo, por supuesto ella se tuvo que ir de ese departamento de la calle Salguero, y él se ampara en la justicia de dos su dictamen. O sea, no es que es mentira y que esto lo convierte en inocente, es, bueno, me absolvieron como si no hubiese pasado nada. Es raro. Él no se manifestó después de lo que dice. No, no, va, es lo que dice. Esto dijo, ya la justicia dijo eso, me hace acordar a lo toque. Pero ahora hay una denuncia nueva. Claro, una tercera, hay dos, una penal y una civil también. Lo que hizo el doctor Olario Eugrote es apelar ante la Cámara esta decisión de la Fiscalía que además fue, en este caso, confirmada por la Fiscal General. El fiscal dice, no hay delito, no encuentro delito. La superior del fiscal dice lo mismo, sustento lo que dice. Entonces el abogado de la querella lo que dice es, bueno, vamos a operar a la Cámara para que continúe la investigación, para que la cierre y lo archiven. Entonces quizás por eso también lo hicieron público, porque al ver que la justicia... Por eso lo hicieron público. No, lo hicieron público para... Lo hicieron público para... A ver, él dice... Para incorporar justicia de una forma u otra, si ya no es por la vía legal o por la justicia, que lo hagan por la condena social. Bueno, eso es lo que hicieron ahora. Entonces, darlo a conocer. Dice, si no constituye delito el rogarle a una persona que vuelva con él o con ella. El tema es las formas. Exacto. Yo te puedo pedir que te quedes conmigo y, qué sé yo, no sé, te mando unas flores o te mando una carta y ya está. Y se acabó. La insistencia permanente y la vigilancia y el acoso. Y aparte otra cosa. Igual ya, igual... Lo tremendo es que haya una Cámara puesta en ese lugar. Terrible. Y eso me parece que sea merita investigación, ¿no? Y él le pidió el encargado de la edificio de la Cámara. Eso debería medir. Eso es hostigar y es acosar también. Sí. El hecho de poner una Cámara en cuarto. El encargado del edificio le avisó a ella. ¿O no? Por eso. Sí, 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 totalmente. A ver, y además otra cosa. Me acuerdo de la denuncia. A ver, ella denuncia. Hace la denuncia como, en este caso, como querellante. Sí. Y el audio donde él reconoce haber puesto la Cámara, ¿eso no sirve como prueba? Es que él lo que dice, sí, yo la puse, es verdad, en ese audio que escuchábamos recién. Pero no se pudo comprobar. Hoy la fiscalía lo que dice es, la verdad, no vemos un delito. Es discutible. ¿No será que tiene muchos contactos porque es muy conocido y ella no tanto? Pregunto. Uno de los datos también que dice desde la fiscalía, dice, a ver, no hay invasión, ¿por qué? Porque los dos tenían llave. Claro. Y los dos podían ir al departamento. Sí, pero una de las dos partes no lo sabían. Por eso dije, para mí hay algo capcioso, pero bueno, tenemos otro audio más para escuchar. ¿Sabés lo que es lo más triste? Que me agarrás y me decís que estemos bien, que esto, que lo otro, y no sé qué. Yo qué es, pero... Boludo, pará. Me estás jodiendo. Si yo estoy en contra de mí, quiero estar bien con vos. Y haces estas cosas, que o sea, me estás cargando. ¿Cómo querés estar bien conmigo obligándome a... espiándome, básicamente? Sí. Estás haciendo lo mismo que hiciste la vez que me quisiste mentir cuando te fuiste a una electrónica, que encima al pedo, porque ni siquiera, ni siquiera éramos, ni somos novios, ni nada. No, 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 no.